Bueno, empecemos. Entonces, les doy la bienvenida, les damos la bienvenida como Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha a nuestros asistentes. Hoy tenemos una maravillosa conferencia que es La Mujer y la Lucha de Clases dictada por una líder social del Valle. Entonces, una persona que ha sido también líder sindical y que ha estado al frente de la lucha en muchas batallas acá en el país. ¿Quién más entonces para, quién mejor pues para hablarnos de la mujer y de la lucha de clases, sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos reaccionar y sacar adelante las peleas en contra, por ejemplo, de las reformas y demás en nuestro país? Además, en medio de esta pandemia creo que es aún más importante que las mujeres y en general la sociedad recapacite y analice la situación para salir en esta lucha. Entonces, bienvenida Anit Villamil, nuestra conferencista del día de hoy. Nos agrada muchísimo tenerte acá y bueno, te doy la palabra y dejo también a Nathalie López para que haga la moderación esta tarde. Bienvenida a Anit Villamil. Gracias, compañera. Buenas tardes, pues como bien lo dice la compañera, mi nombre es Anit Villamil, soy sindicalista de la industria química y pues tengo una vasta experiencia en lo que es del movimiento obrero, pero estoy encantada con el tema y además agradecida de verdad en un reconocimiento con la escuela Raúl Eduardo Maecha, que me ha invitado a dar esta charla sobre la mujer y lucha de clases. Y mujer y lucha de clases porque hay que enaltecer que la mujer no puede dar una lucha separada, sino que esto corresponde a una lucha de clases, a una lucha contra un sistema explotador, un sistema represivo y no la vamos a hacer las mujeres solas. Entonces, siguiendo con el tema, quiero decirles que esta diapositiva representa pues la frase de la compañera Rosa Luxemburgo. Dice, quienes no se mueven no notan sus cadenas y esto es una realidad que nunca nos ponemos a pensarla, más como cuando lo decía la compañera Carolina, estamos en un momento en el que nos están arrebatando todos los derechos, en el que se ha pretendido hacernos reformas tras reformas, en el que venimos perdiendo lo que se ha logrado conseguir, lo que se logró conseguir y que se plazó en el código sustantivo del trabajo para el caso de los trabajadores, pero que de todas maneras ha venido haciendo una serie de reformas, más o menos como hacen con la constitución, que hicieron la constitución entre comillas, donde se reconocían muchos derechos, pero que cada vez hacen una serie de reformas que la van modificando a tal punto que ya nos vamos quedando solos. Igual estamos en el tema de los derechos, o sea, aquí si no nos unimos, si no nos organizamos, si no nos movemos, no vamos a darnos cuenta cuánto nos están apretando las cadenas. Entonces, para iniciar pues ya con la charla, me parece fundamental, muy fundamental también presente el tema de la mujer y la historia y la sociedad primitiva. Entonces, aquí para hablar de la sociedad primitiva, pues nos parece importante hablar sobre Federico Engas, que en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, vinculaba la dominación de clase con la dominación de la mujer. En las sociedades que se basaban en la casa y la recolección, en las que todos los miembros trabajaban, y existía la propiedad en común, las mujeres no eran tratadas como personas de segunda clase. Aquí tenemos que tener presente que las mujeres en la edad primitiva no eran tratadas como personas de segunda clase porque no había, no existía la propiedad privada, no existía la explotación, ni existía la explotación pues del hombre por el hombre, ni se buscaba la concentración de capital. Todo trabajo que se desarrollaba era para el bien común. Entonces, en ese orden de ideas continuamos con la sociedad esclavista. Aquí vamos a hacer un recuento pues de la historia. En el esclavismo, en el régimen esclavista, la mujer es propiedad del amo o del esclavista, es expropiada de su fuerza a trabajar, es reproductora de fuerza de trabajo y es producto industrial, o sea, le producimos a ellos. En el régimen esclavista, las relaciones de producción se basaban en la propiedad de los dueños de los esclavos sobre los medios de producción y sobre los esclavos considerados como instrumentos sin derecho alguno de decisión de sujetos de sujetos a explotaciones de decisión y sujetos a explotaciones el dueño disponía no solo del trabajo sino también de la vida. Ellos han sido los esclavistas, fueron dueños de la vida de los esclavos. Toda vez que el esclavo es concebido como propiedad del amo, su descendencia pasa a ser también de su propiedad, o sea, los hijos de los esclavos eran parte, ya tenían dueños cuando nacían sin que se genere ningún tipo de derecho fundamental. Yo esto lo veo como el tema de las ganaderías o de la cría de animales donde se compra una vaquita de engorde y la producción de los hijitos de la vaca van creciendo el establo, por decir algo, así mismo trataban a los esclavos. Y aquí hay que tener presente que dentro de esa época de esclavismo también se implementó primero pues la reproducción de la fuerza de trabajo porque la esclava producía sus bebés, sus hijos, sus esclavitos para los dueños y segundo que eran las mujeres lactantes les sacaban la leche, le quitaban el bebé a su hijo y les volvían un mercado la leche de las esclavas. Inclusive había anuncios de radio, de televisión, de televisión no, anuncios de prensa donde ofrecían ese producto, la leche para los niños blancos. Entonces, por eso se volvió una industria. Ahí pasamos al tema del feudalismo. Bueno, en el feudalismo se duda de la condición humana de la mujer, la influencia de la iglesia católica, pues en el génesis, ¿no? en muchas épocas y culturas se puso en duda la condición humana de la mujer y se gustó y se abusó de ella como un objeto cualquiera, lo que los hombres en ciertas civilizaciones no estaban concebidos de que la mujer fuera enteramente una criatura humana. En el concilio de Macón, que es una reunión de teólogos en su tiempo, o sea, en el siglo IV de nuestra era, se discutió frenéticamente si acaso la mujer tenía alma, habiéndose resuelto la cuestión por escasa mayoría. O sea, casi que nos quedamos sin alma porque en el concilio de Macón no nos la reconoce. La iglesia católica que ejerció un poder completo sobre el mundo feudal y constituyó la única institución educativa hasta inicios del capitalismo fue la primera en predicar que la opresión de la mujer era algo natural, puesto que en el Génesis se dice que tiene que vivir sometida a la autoridad del hombre. Según el cristianismo, la mujer dependía del hombre, no solo porque fue creada de una costilla del hombre, sino también porque se hizo pecadora, corrupta, que trajo todos, absolutamente todos los males a la tierra, sobre cuyas premisas se fundamentaron las doctrinas misantrópicas de la que de la continencia y la negación de la carne. La mujer estaba considerada como apóstol del diablo y como amenaza potencial para los intereses espirituales del hombre. Esa situación se vio pues en el tema del feudalismo, en el capitalismo, pero antes de que pasemos al capitalismo, a mí me parece que no podemos dejar algo que sucedía en el tema de mujeres y que se aplicaba en algunas culturas, que era la mutilación de los genitales, o la mutilación genital, porque recuerden que lo que se buscaba era que la mujer no tuviera satisfacción o felicidad. no sabía decirles compañeros desde qué cultura viene esa situación, pero bueno, ahora pasamos al capitalismo. Para entender el capitalismo es importante aclarar, primero, las clases sociales que lo caracterizan y segundo, qué es el trabajo. Primero, decirles que las clases sociales que caracterizan el capitalismo son la clase explotadora, y la clase explotada, o la burguesía y el proletariado. Entonces, cuando hablamos de clase explotada o de clase explotadora, primero, pues es el, son los que tienen el poder, son los dueños de los medios de producción, ellos son los explotadores y la clase explotada o el proletariado somos los que no tenemos absolutamente nada, solamente nuestra fuerza de trabajo. Segundo, que el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el hombre. El proceso que, en que éste realiza, regula y controla mediante su acción, su intercambio de materias con la naturaleza, o en otras palabras, la transformación de la naturaleza para satisfacer las necesidades del hombre. Ese es el trabajo. Bajo ese capitalismo, el trabajador queda atado de manos para satisfacer sus necesidades a la venta de su fuerza de trabajo. Es separado de todo instrumento de trabajo. Nunca, jamás, cuenta con medios de producción. En el capitalismo, se clarifican las condiciones que hay en el trabajo social realizado por la mujer y el trabajo doméstico que tiene, que la tiene en una situación de doble esclavitud o de doble explotación, perdón. En el periodo de las jornadas que alcanzaban de doce a catorce horas, la situación de la mujer se volvió insoportable. Claro, estresante, porque doce o catorce horas en una jornada y tenía que salir a atender el hogar. O sea, eso es inhumano. Como citaba Engel en la paradoja de la mujer, era que si quería contribuir a la vida de producción social para obtener ingresos por ella misma, le era imposible asumir las tareas de la familia mientras que sí cumplía esas tareas y quedaría totalmente segregada la vida social. O sea, si nosotros hacemos una cosa o hacemos la otra. Nos queda muy difícil hacer las dos actividades al mismo tiempo y lógicamente que sí las hacemos y por eso es que esa jornada tan extenuante no ha permitido ni siquiera el desarrollo social de la mujer. Entre la familia proletaria y la de la burguesía existe una brecha enorme. Son las familias de la burguesía las que están arraigadas sobre los intereses económicos. Transmisión de propiedad como el matrimonio, intercambio de bienes, las relaciones personales incluso. Cuando hablamos de esa transmisión de la propiedad, hablamos de la transmisión de la propiedad de los burgueses, cómo entre ellos es que manejan sus relaciones. Es la burguesía y nosotros vemos a través de la historia cómo los 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 que han dirigido el país son los Pastrana, son los Llorea, con otros con otros nombres, con otros apellidos que combinan ahí, pero son los mismos de siempre y de otros tantos que no recuerdo ahorita, pero han sido siempre los mismos. Cuando hablemos de esta, en otra charla que le hemos hablado de ese tema, pues tenemos más información sobre eso. Esa misma relación es la que cuenta nuestra clase, la clase explotada. Nosotros también hacemos uso del matrimonio, pero las familias proletarias, pese a que funcionan en ese mismo sentido, también hacen, pues hacemos uso del matrimonio, pero bajo la condición que impuso el capitalismo, de despojarle de toda cosa que no sea su fuerza de trabajo. Hace difícil que se consoliden bajo esta base económica, es decir, la propiedad privada y si sucede es circunstancial, comparada a la base en la que sustenta la burguesía, es decir, los matrimonios nuestros, los matrimonios de nuestra clase, los conformamos tenemos en el propósito al menos de sobrevivir vendiendo nuestra fuerza de trabajo para poder pagar un arriendo, para comprar una casita que no es una propiedad privada, sino es un bien común y entonces ese tipo de relación es más o menos que tiene la misma, la misma característica pero no funciona lo mismo porque no tenemos ese tipo de interés, no tenemos esa economía, no tenemos medios de producción ni tenemos nada. aunque en el terreno social las familias proletarias son las que producen y reproducen cada día la fuerza de trabajo necesaria para el capital. Aquí hay que tener en cuenta que nosotras las mujeres somos matriz o cuna de fuerza de trabajo para que este capital explote. El capital necesita que la familia persista, necesita que cumpla su objetivo en torno a la fuerza de trabajo como una herramienta de transmisión de valores burgueses como componente de la ideología de una clase sobre la otra. Lo que aplica a través de la educación de los hábitos del pensamiento impuesto a través de los medios masivos de comunicación que en la realidad son medios de manipulación. O sea, los medios de comunicación, los medios de producción de capital no solamente ha tomado al proletario para exprimirle su fuerza de trabajo sino que también le ha cortado el pensamiento también el pensamiento él se ha apoderado de eso. Por eso en las empresas donde nosotros trabajamos ellos nos están diciendo les damos tanto porque den ideas para mejorar las máquinas ideas para sacar producciones ideas para todo pero de ahí en adelante usted no puede sacar información de la empresa porque eso le da para el despido. O sea, cómo nos cogen todo lo nuestro y es para el capital todo lo quitan inclusive la misma educación que nos están dando es una educación que no corresponde sino para el consumo o para el mercado pero no para no para el bien de todo un pueblo o sea, la educación es limitada la que nos dan a nosotros entonces esto es fundamental que se tenga en cuenta la mujer bajo el capitalismo debe cumplir con dos jornadas de trabajo la concerniente a la esfera de la producción y la del trabajo doméstico de esta relación es el capitalista quien se enriquece por una parte obtiene ganancias del producto de trabajo y la extracción de la cruzvalía y por otro lado garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo condición necesaria para incrementar la explotación a la clase trabajadora en su conjunto sin mencionar que la incorporación de la mujer trabajadora al mundo de la producción trae consigo un abaratamiento de la fuerza de trabajo si hay más participación de familias en el trabajo crece más la masa de fuerza de trabajo en búsqueda de empleo entonces se desvaloriza su función o sea que a mayor oferta más bajo los precios más bajo el mercado de la fuerza de trabajo o sea más bajo el salario menos garantías laborales entonces las mujeres si contrataran hombres nomás y nosotras tuviéramos la posibilidad de solamente atender nuestro hogar y hubieran garantías para eso estudiar y organizar y mirar para el futuro pues nosotros no solamente no estaríamos haciendo competencia con los hombres pero a nosotros nos lleva vamos a trabajar a las empresas y como somos casi un 50% de la población pues entonces abaratamos la fuerza de trabajo porque la masa de pobreros es mucho más grande o de desempleados el aumento de la crisis capitalista tiene relación directa con la descomposición de la familia entre más crisis mayor explotación es decir el trabajador no ve reflejada las ganancias del capital pero en periodo de crisis de capital pierde más al trabajador que el capitalista recuerden que cada crisis del capital se viene encima contra los derechos de los pueblos o viene a acabar con las riquezas naturales o viene a acabar con lo que sea pero ellos no van a perder entonces esas crisis nos golpean duro a nosotros el tiempo que utiliza una mujer para cumplir con la jornada de trabajo y las que dedica al trabajo doméstico no permite ocuparlas en la vida política cultural social las carencias que tiene en el seno de la fuerza de trabajo las carencias que tienen en el seno de la fuerza de trabajo perjudican directamente la conformación de las familias y también en últimas la instancia de la composición de esta en periodos en que el capital necesita expulsa a las mujeres de sus puestos de trabajo para volverlas a su hogar y en momentos de crisis también ellas son quienes asumen con facilidad un empleo por su capacidad de sobreexplotación y el salario tan bajo que tiene la familia entonces saca flote que el único interés que la mantiene es el interés es el del interés privado como narra Inglés en su obra la clase obrera en Inglaterra la familia de la moderna sociedad es disuelta y en esta disolución se demuestra justamente que en el fondo no es el amor a la familia sino el interés privado necesariamente conservado en la comunidad de bienes el lazo que sostiene la familia o sea en otras palabras si nosotros no tenemos como sostener el hogar económicamente los hogares se disuelven o si no miremos que está pasando hoy ahora nomás en el noticiero veíamos como las familias a las que les han despedido sus esposos o sus compañeras de la empresa del trabajo que tenía las están en tropele en la casa porque la gente empieza a padecer problemas psicológicos la situación cambia cuando el amor entra por la puerta el amor sale por la ventana entonces en eso tenemos que tener presente que el cordón vinical de la familia aunque existe el amor de padre hijo pareja en todo el tema lo fundamental es la plata porque sin la plata la gente no vive o sea el dinero el salario la producción capitalista conmina a las trabajadoras directamente con políticas que intervienen en la alfera de la producción sobre las relaciones del núcleo familiar el capital prohíbe o expulsa a los centros de trabajo a las mujeres que están en periodo de gestión de gestación expulsa de los centros de trabajo a las mujeres que están en periodo de gestación puesto que implica para ellos asumir mayores gastos en relaciones laborales sin mencionar la disminución de la productividad el grado de explotación y por ello un de un de mérito en la extracción de la plusvalía es importante dejar claro el estricto control de un contrato para un contrato generalmente las mujeres son sometidas a exámenes de las que las descalifica para tener el empleo pero si están gestando las compañeras no son contratadas y si por alguna situación la empresa se da cuenta que la trabajadora está embarazada y la compañera no ha informado de inmediato la van despidiendo o sea la condición que tenemos las mujeres por que es una condición que no tienen los hombres pero que que es natural la gestación el embarazo la procreación es natural pero las empresas por eso nos descalifican y por eso por eso nos 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 tratan de una manera discriminada recuerde que aquí hay más empleo para los hombres que para las mujeres los salarios son diferentes para los hombres que para las mujeres en otros casos el estado llega al grado de esterilizaciones forzadas o todo lo contrario donde se prohíbe la práctica del aborto el capitalismo no puede darse lujo de perder futura fuerza de trabajo o sea si tenemos una sobrepoblación y entonces empiezan a limitar pero de todas maneras donde hay harta sobrepoblación empiezan a impulsar los la 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 inclusive nosotros podemos observar con esto es las migraciones entonces donde por lo menos que dan oportunidades para que la gente se vaya a Canadá por decir algo que gente joven no sé para que se reproduzca porque ya no tienen fuerza de trabajo joven entonces eso hay que eso es un referente de lo que está pasando a mí me parece que en el en el capitalismo habrá muchas cosas más que decir perdón qué pena compa de no pasear del capitalismo pero me parece que no no tenemos tiempo para hablar tanto de eso pero entonces reitero lo que dicen en la en la en la diapositiva se crea la figura del proletario se aleja a la mujer de la familia una doble explotación y diferencias de clase social entonces vamos a hacer un pequeño resumen donde hemos planteado que la mujer del pueblo ha trabajado duramente desde siempre en la horda primitiva llevaba pensadas cargas recogía alimento sembraba cereales molía hacía cerámica en la antigüedad era esclava de los patricios y alimentaba sus retoños con su propio pecho en la edad media estaba atada a la servidumbre de la gelandería del señor fundal pero desde que existe la propiedad privada la mujer del pueblo trabaja casi siempre lejos del gran taller de la producción social y por lo tanto lejos también de la cultura quedando confinada a los estrechos límites domésticos de una existencia familiar miserable el capitalismo ha arrojado al yugo de la producción social a los campos ajenos a los talleres a la construcción a las oficinas a la fábrica y a los almacenes separándolas de la familia ese es como un resumen de lo que ha sido todas las sociedades que se han visto hasta hasta ahora hasta el capitalismo referente al histórico internacional de la mujer pienso que si no podemos hablar de mujeres desconociendo estas fechas que han sido memorables que han sido de lucha reivindicativa y en ella pues hemos disfrutado de sus conquistas y hoy hemos venido entregando derechos porque no los hemos defendido en este referente histórico tenemos el 8 de marzo de 1857 40 mil costureras 40 mil mujeres costureras se declararon en huelga y durante la misma 129 murieron quemadas al interior de la fábrica se dice que las 129 compañeras que murieron quemadas ellas los patronos no les permitieron salir y las dejaron encerradas para que no se unieran a la huelga por eso hay la duda de que si las quemaron o hubo algún accidente en 1867 10 años después también el mes de marzo la huelga de planchadoras de cuello de la ciudad de Troy como efecto de que los dueños de que los perdón tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuello de la ciudad de Troy por la formación simplemente de un sindicato ellos para formar un sindicato les tocó hacer la huelga de lo contrario no podían todo ha sido en los trabajadores todo ha sido duro el 5 de marzo de 1908 escenario de una huelga con la que un grupo de mujeres reclamaba igualdad salarial la disminución de la jornada de las 10 horas y un tiempo para poder dar pecho a sus hijos en 1910 durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas celebrada en Copenhague de Dinamarca más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora en 1912 en Massachusetts 30 mil trabajadores de estileras se fueron a la huelga la mayoría eran adolescentes y mujeres su movimiento se hizo conocido como la huelga del pan y las roces llamada así por la consina que usaron a pesar de tener todo en contra lograron ganar un aumento salarial una victoria que impactó a todas las fábricas de Nueva Inglaterra y avivó el incipiente movimiento obrero en aquel entonces las mujeres eran solamente el 20% de los asalariados en los Estados Unidos y en 1917 en 1917 en 1917 en 1917 tuvo lugar la huelga de las mujeres trabajadoras en las fábricas de textiles de San Petersburgo en febrero inicia como antesala a la revolución de octubre desató una huelga general que duró cinco días derrocó al zar y encendió la revolución rusa una vez el partido bolchevique y las masas tomaron el poder solo cuatro días solo en cuatro días las mujeres conquistaron más derechos que los que hayan que los que hayan conquistado nunca es decir que la revolución rusa tuvo rostro de mujer hoy la han luchado por recuperar esas conquistas no solo en los países de la ex Unión Soviética sino en el mundo está la orden del día es importante tener presente que que se muestra perfectamente que el comunismo el socialismo tiene muchas más garantías que un sistema capitalista como el que estamos viviendo en Colombia el 12 de febrero de 1920 400 obreras al mando de Bezabé Espinal paralizaron la fábrica de tejidos en Bello Antioquia hay que recordar que esa empresa de tejidos es la que conocimos posteriormente como fabricante las razones de esa huelva de esa huelga fue que las obreras ganaban entre 0.40 y un peso a la semana mientras que los hombres ganaban entre 1 entre punto 1 y entre 1 punto y 0 punto y 2 puntos 70 por eso la exigencia de un salario igual fue el primer punto del pliego de peticiones de las obreras en la huelga lo mismo la revisión del sistema de multas a las compañeras las multaban por tropezar la máquina a las compañeras las multaban por no acceder a sus acosos sexuales a las compañeras las multaban por llegar tarde así no llegaran tarde solamente si le caía mal el capataz las llevaban allá y les cobraban multas costosísimas que a veces las dejaban sin salario hay que recordar también que en esa jornada de en esa en esa huelga se reclamó la dotación se logró la dotación porque las compañeras ya trabajaban sin calzado y ellos trabajaban sin zapatos y la reducción de la hora de la de la jornada laboral porque allá se trabajaba en turnos de 6 a 7 de la tarde bueno eso es me parece que voy a hacer un poquito de énfasis en el tema del calzado hay que decirles compañeros que ellas no utilizaban zapatos porque el patrón no le permitía no le daba la dotación y además ellos el patrón decía que ellas ahí había muchas compañeras que trabajaban eran campesinas y no estaban acostumbradas a utilizar zapatos no lo necesitaban entonces para mantener la uniformidad era mejor que ninguna pudiera entonces de todas maneras ahí se logró la dotación para el movimiento igual se logró que nos dieran los zapatos también me parece que es fundamental que en este sistema capitalista o sea recordar que en este sistema capitalista ha venido imponiendo la eliminación de la historia de la lucha de las mujeres y por eso es importante recordarla aquí en este espacio por lo menos la compañera Clara Zekio ella fue una gran dirigente de la ideología comunista muy influyente así como una luchadora de los derechos de la mujer militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania bajo el régimen nazi la gaitana india madre que con su grito de guerra al invasor repercutiendo del Pericongo al Curacé y de Timaná al Caguano la cacica Tomasa amazona de Acus resistiendo en la trinchera andina al frente de los indios cholos Micaela Bastidas inspiradora fiel y compañera del gran inca Tupac Camarú Manuela Beltrán chispa de trenzas cotizas que arrancó y pisoteó en el socorro el edicto de los impuestos y alzó a la lucha a 20.000 comuneros Policarpa Salabarrieta la que en medio de la niebla despachaba hombres y armas a las guerrillas del llano sacrificada en el patíbulo con su novia Antonia Santos la guerrillera de Atillo y Coromoro fusilada en el socorro días antes de que sus de que sus escaramuzas fulgurantes e insólitas ayudaran a despejar a los campos a los campos de los vencedores en Boyacá María de Los Ángeles Cano fue la primer mujer líder política en Colombia dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población y por los derechos de los trabajadores asianariados encabezó la convocatoria y la agitación de las huelgas obreras colaboró en la difusión de los ideales socialistas y participó en forma decisiva en la fundación del partido socialista Sandra Viviana Cuellar ambientalista asesinada y todas las mujeres que han dado la vida por la defensa de las riquezas naturales en las cuencas de agua en los páramos etc en el arte Débora Arango colombiana quien con sus escrituras denunciaba lo aberrante del sistema así fuera reprimida por la iglesia católica mujeres sin duda definitivas y vitales en todos los procesos históricos de la humanidad aquí pienso que debemos tener presente esta diapositiva esta frase de Rodolfo Wallace nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia no tengan doctrina no tengan héroes y mártires cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores la experiencia colectiva se pierde las lecciones se olvidan la historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas Rodolfo Wallace bueno entonces miramos lo de la mujer y la explotación y la violencia la mujer campesina la mujer indígena la mujer de las comunidades negras mujeres estudiantes mujer obrera históricamente han sido víctimas del cruel despojo de la tierra a sangre y fuego y a manos del terrorismo del estado como las mujeres de los pueblos originarios y las resistentes mujeres indígenas y las rebeldes mujeres de las comunidades negras todas ellas víctimas del saqueo de sus territorios ancestrales de la discriminación y el abandono del estado que solo hace presente a través de la militarización para proteger el capital de los terratenistas y las transnacionales el destierro de miles de pobladores quienes presionados por la masacre se ven obligados a abandonar sus territorios y en muy poco tiempo cerca de 6 millones de hectáreas quedaron en manos de terratenientes y los monopolios internacionales encargados de despropiar las riquezas naturales para llevarlas a los países desarrollados con el hambre y la miseria de nuestro pueblo este escenario es pues este escenario debe ser un frente de lucha de la mujer trabajadora de la madre que ve a sus hijos arrancados del juego de la escuela de su hogar truncado dando su derecho a tener libre desarrollo en todos los campos para convertirse en vendedor de fuerza de trabajo cuando no es arrojado a la drogadicción por el sistema capitalista que le arrebata todos sus derechos mujer estudiante que exige que se democratice la educación que sea gratis y de calidad que no sea un negocio del neoliberalismo agredidas por el ESMAD junto a sus compañeros mujer obrera la gran mayoría con salarios inferiores a los de sus compañeros que desarrollan la misma labor produciendo la misma calidad y la misma cantidad pero son discriminadas obligadas a laborar con más extenuantes a través de las perversas formas de su contratación despedidas permanentemente para hacer nuevos contratos porque detrás de esto están los laboratorios clínicos que tienen un mercado mujeres que si tienen sus hijos se enferman y ya no las vuelven a contratar las despiden y son la gran mayoría sometidas a la informalidad por eso aunque ahora vamos a hablar de la brecha salarial sabemos que las cifras del DANE nunca son reales no sabemos dónde van a contar entonces la brecha la verdad en Colombia según la información del DANE en el país la población de mujeres es de 41.5% quienes tienen un índice de desempleo de un 14.4% mientras que el 8.1% es de los hombres que están sin desempleo según el DANE en el caso de Colombia la brecha entre géneros es bastante marcada para el 2017 la salarial era del 17% la desigualdad no sólo está en los salarios que perciben las mujeres sino también en la tasa de desempleo que afrontan el DANE registró en el trimestre de octubre en diciembre del 2018 la tasa de desempleo de los hombres del 6.7% mientras que la tasa de desempleo para mujeres en el mismo periodo de tiempo fue del 12.4% indica que la tasa de ocupación de los hombres del 6.7% mientras que las mujeres es del 46% una diferencia de 21.5% en las administradoras de fondos de pensiones AFP el monto de pensión para mujeres inferior a la del hombre teniendo presente que según ellos la expectativa de vida de las mujeres es mayor a la del hombre y en todo el sistema pensional y de la banca para discriminar a las mujeres o sea que las mujeres así coticemos el mismo periodo así coticemos el mismo tiempo con el mismo salario siempre vamos siempre recibimos menos siempre estamos discriminadas actualmente atravesamos por uno de los capítulos más lesivos del sistema capitalista contra los pueblos del mundo la excusa de la emergencia sanitaria y la salud con la excusa de la emergencia sanitaria y de la salud fue la excusa perfecta para aplicar todos los ajustes necesarios para concentrar más capital dejando a las mujeres y los hombres sin garantías laborales despidos suspensión de contratos de trabajo modificación de convenciones aplicación de 140 licencias no remuneradas despojos de los ahorros de los fondos de los trabajadores en los entes territoriales para entregarlos al capital financiero de las empresas para asegurarles que ellos no vayan a perder todo todo sobrecae en los hombros de los trabajadores y del pueblo colombiano para nosotros han venido sacando resoluciones donde les dicen que pueden hacer con nosotros lo que quieran los patrones con nosotros hacen lo que quieran y tenemos pelógicamente un gobierno que que se que está en atono pues con con ellos antes de hablar de ley de cuotas que me quedó un poco adelantada la 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 diapositiva le quiero hablar de las oleadas del feminismo la primera oleada del feminismo abarca desde la revolución francesa hasta la segunda mitad del siglo esas 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 considero que nosotros tenemos que hablar de eso aunque no estoy muy de acuerdo pues con el tema del feminismo o al menos el que se viene imponiendo ahora pero no podemos darle dejarlo pasar siquiera un brochazo porque hay que tener presente que ahí pues se han logrado algunas cosas que son reivindicaciones para las mujeres y para el pueblo pues la primera oleada abarca desde el tiempo desde el 789 al 848 o sea que inicia la segunda esta primera oleada tiene el hito principal de esta es alcanzar la igualdad de los derechos civiles como los derechos patrimoniales a los hijos al trabajo a la capacitación a la profesión a la perdón a la capacitación profesional a la educación aquí también nació la necesidad de contemplar el sufragio femenino aunque lo haría efectivo más un siglo y medio sería efectivo un siglo y medio después bueno la segunda ola del feminismo en esta segunda ola las feministas continúan pidiendo igualdad de derechos civiles una revisión una revisión de la moral y el sufragio universal aquí también comienza a relacionarse el feminismo con la ideología política el socialismo desde Flora Tristán y el anarquismo del de Clara Sequi comienzan a alcanzarse en los primeros derechos sociales como el salario y el derecho a los propios bienes la mujer comienza a tener visibilidad en la esfera social se declaran librepensador comienzan a ejercer el control de la natalidad a publicar a tener acceso a la educación superior conducen vehículos y comienzan a frecuentar lugares de recreo y esparcimiento etcétera en la tercera ola del feminismo adoptaron el individualismo y la diversidad y buscaron redefinir qué significa ser una feminista ampliaron sus objetivos concentrándose en aburrir los estereotipos de roles de género y expandir el feminismo para incluir mujeres con diversas identidades raciales y culturales como la interseccionalidad el feminismo negro el feminismo pro-sexo el eco-feminismo y el transfeminismo y el feminismo postmoderno en la cuarta ola del feminismo la conceptualización continúa perfeccionándose en la actualidad como movimiento de carácter internacional además de definirse en torno a la creación unánime frente a la reacción unánime frente a la violencia patriarcal es un movimiento reactivo y una rebelión contra la figura del patriarcado violenta expresado según la filosofía teórica feminista con la violencia en sentido amplio como violación como acoso como maltrato como asesinato como desigualdad económica y laboral como pornografía como prostitución etcétera bueno se han creado espacios de mujeres o grupos no mixtos entonces podemos acabar con el patriarcado solas nosotras las mujeres yo creo que no por eso el feminismo se plantea por eso en el feminismo se debe plantear es un cambio de sistema con la evolución del feminismo nace la necesidad de crear espacios solo para mujeres para la lucha feminista algo que se ha cuestionado y se cuestiona en todas las organizaciones sin embargo este movimiento tradicionalmente se lo planteó al revés podemos acabar con el patriarcado diferenciándonos entre sexos no no lo vamos a hacer nunca entonces nosotros pensamos que el feminismo y la lucha no debe ser entre mujer y hombre ni debe ser entre sexo o no sexo sino esto corresponde compañeros a una lucha de clase a una lucha en la que no podemos dejar a un lado que y dejar de recordar como hace nos ha impuesto el sistema que de cada de cada de cada victoria de cada hecho heroico de un hombre hay una mujer y detrás de cada una mujer hay un hombre nosotros tenemos que ser unidos tenemos que juntarnos como un solo puño contra este sistema que nos reprime antes de pasar de esto quiero hablarles sobre la ley de cuotas bueno me pasé a feminismo porque estaba como encantada en la necesidad de hablar de que no podemos seguir divididas pero cuando les hablo de ley de cuotas corresponde a la clase obrera la ley de cuotas fue una ley que se creó que es la 581 en Colombia por medio de la cual dispone que el 30% de las mujeres pueden ocupar cargos públicos deben ser ejercidos pues deben ser ejercidos por nosotros las mujeres el acceso a cargo a CN ¿por qué yo quiero? ¿por qué traje este tema aquí? porque como soy mujer soy sindicalista he sido del ejecutivo de la CUR del Valle esta fue una de las discusiones fuertes que se dio en el Congreso de la Mujer el año pasado en el Congreso de la CUR ¿por qué se da en el Congreso de la CUR? porque ellos separaron Congreso de Mujeres Congreso de Jóvenes y un Congreso amplio en el Congreso de Mujeres en el Congreso de Jóvenes la discusión era que los hombres manejaran el tema de juventud hasta los 40 años eso no pasó y la ley de cuotas fue una discusión muy sentida por las compañeras además había una corriente muy grande para lograr que eso quedara en los estatutos de la CUR yo desde mi concepción no estoy de acuerdo porque eso quiere decir que nos van a limitar porque nosotros no podemos aspirar a ser el 30% o el 50% sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de crear una conciencia clara y de clase para poder representar en los cargos públicos en cualquier cargo así sea en el ejecutivo de la CUR lo que necesitamos es gente con clase necesitamos una dirigencia capaz de que conduzca este movimiento obrero por los caminos de un trabajo verdaderamente de avanzada y no del desvío de la lucha como se viene haciendo desde la CUR entonces no podía pasarme dejar esto de la ley de cuotas quiero decirles compañeros que esto es algo muy sentido y que inclusive no sé o sea que tiene la gente las compañeras en la cabeza hasta se iban a hablar del pelo en ese evento entonces nosotros no podemos olvidar que son cosas que nos han hecho mucho daño y por último decir sacar aquí la frase la frase de Clara hace aquí me parece que es súper importante la lucha de la emancipación de la mujer proletaria no puede ser una lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesa contra el hombre de su clase por el contrario la suya es una lucha que va unida a la del hombre de su clase contra la clase capitalista Clara Zeki decirles compañeros que es mi deber es mi propósito llamarlos a que nos unamos a que nos esforcemos a que las mujeres tomen conciencia a que las mujeres nos comprometamos que las mujeres entendamos que nosotros somos cuna de vida y como somos matriz de vida tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos tenemos que pensar en nuestra descendencia y es nuestro deber buscar organizarnos para movilizarnos y para cambiar este sistema que nos reprime por último le voy a leer el pensamiento de Carlos Marx la emancipación plena de la mujer solo se haría realidad tras una revolución socialista que liquidará el capitalismo por tanto la lucha de las mujeres debe ir unida a la lucha de clases ya que la igualdad política entre los sexos es una condición necesaria para la plena emancipación de la sociedad los creadores del socialismo científico afirmaban que era fundamental para la emancipación femenina su independencia económica por eso nosotros hemos venido luchando junto a nuestros compañeros por tener mejores salarios y mejores condiciones de vida yo creo que dejo ahí compañera para que le demos la participación al resto de compañeros si tienen alguna pregunta que hacer al respecto bueno Enid Villamil muchísimas gracias a nuestra conferencista de hoy con este importantísimo tema de la mujer y la lucha de clases bueno en efecto entonces damos participación a nuestros invitados recuerden que hay que levantar sus manitas para poderles habilitar el micrófono y que puedan hacer parte de este importantísima conferencia que hoy nos ha dictado la compañera líder social y sindical Enid Villamil desde el valle del Cauca a quien le agradecemos inmensamente estos valiosísimos aportes en torno a este tema tan vigente y tan importante entonces escuchamos nos escuchamos recuerden levantar sus manitas para habilitarles el micrófono también a través de nuestro canal de youtube estamos transmitiendo esta conferencia en vivo y a través de este canal también pueden escribir sus comentarios sus preguntas y todos los aportes que quieran hacer de hecho en youtube live nos escribe camila eugenia niño a quien agradecemos su participación nos dice la mujer además era utilizada también como reproductora para fortalecer la fuerza de trabajo y más adelante los ejércitos ella también nos dice también porque existe una sobrecarga del cuidado en la mujer para nosotras la licencia de maternidad es de cuatro meses y para los hombres de ocho días lo que las empresas ven como una desventaja gracias camila por este aporte bueno rosa rosa nos pide la palabra voy a habilitar el micrófono para rosa gracias por participar rosa adelante rosa adelante rosa bueno démosle entonces la palabra mientras rosa se anima juante le echea adelante tienes el micrófono habilitado gracias por participar juan bueno juan y rosa no sé qué pasa sin embargo blanca lilia malagón también está pidiendo la palabra miremos qué es lo que está pasando dice juante le echea no me anda el micrófono juan vamos a habilitar el micrófono de juan no pero lo estoy desactivando pero creo que juan tienes que desactivar el micrófono darle al micrófono clic para poderlo desactivar y para poder hablar tienes tienes el micrófono activado en este momento juan adelante juan parece que tenemos problemas dice que el micrófono no anda juan te le echea no no y rosa también tiene el micrófono activado pero tampoco victoria córdoba también solicita la palabra victoria tienes el micrófono activado adelante victoria muy buenas noches buenas noches victoria te escuchamos adelante bueno hay unas hay unas consideraciones que se hacen en relación al tema del feminismo que me parece que también hay una falta de comprensión del mismo porque en ningún sentido pues hay unas hay unos hay unos feminismos bastante neoliberales que no tienen en cuenta la lucha de clase pero hay otros que sí y de hecho el ecofeminismo hace hace una reivindicación y deslegitima esos procesos de naturalización que tenemos sobre sobre el tema de la reproducción de la vida que deja que sigue poniendo a las mujeres como en un lugar de 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 que por de que por naturaleza por naturaleza tenemos determinadas determinadas formas de existir realmente el feminismo lo que hace es denunciar todas las desigualdades estructurales existentes en las que la mujer ha calado de manera evidente es muy significativo el tema de los feminicidios el tema de las condiciones laborales para la mujer que sigue siendo un sigue siendo una 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 realidad latente las mujeres siguen ganando menos la explotación sobre las mujeres sigue siendo evidencia no es gratis por ejemplo el tema del mercado que hay sobre el cuerpo de la mujer y eso hay que leerlo hay que leerlo y no es no es negando esa situación negando esas realidades que vamos a superar o sea el tema el tema de la explotación transversa muchas cosas no solamente en el plano económico sino en el plano de la construcción relacionada que hay entre hombres y mujeres obvio que no es lo mismo no podemos verlo de la misma manera entre clases hay unas diferencias las explotaciones se redistribuyen pero siguen existiendo entonces el feminismo hay que hay que mirarlo también pasa por los intereses de clases también pasa por los intereses de clases y por lo tanto hay feministas que lo que hacen es sustentar aceptar el capitalismo conforme pasa en todos los ámbitos teóricos en general no no hay feminismos puros y hay hay feminismos que que defienden el neoliberalismo pero no se puede negar que hay unos avances del feminismo de feminismos en latinoamérica y en otros escenarios que han dado una lucha frente a que han generado unas revoluciones que liberan no solamente a las mujeres sino también a las personas y es importante identificar a mí me da un poquito de esposor cuando escucho eso que detrás de todo hombre hay una mujer o detrás de una mujer hay un hombre creo que hay que construir el ejercicio de lo colectivo pero reconociendo esas historias que sí nos han diferenciado en las dinámicas de explotación el no reconocimiento de las mujeres la invisibilización del trabajo histórico de la mujer eso lo hace lo ha hecho el capitalismo de una manera perpetuadora y además el patriarcado al capitalismo le fascina el patriarcado se sustenta en un patriarcado hace parte de su estructura entonces eso no no se trata de ahí es que desglosarlo y empezar a reconocerlo de una manera crítica porque vuelvo y lo digo sí obvio que hay un mundo que lo que hacen es mantener el no negar la 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 explotación negar las clases sociales que obviamente nos permiten identificar de manera crítica quienes somos quienes somos como sociedades como el colonialismo nos ha marcado y es muy distinto el comunismo y la crítica que se hace a los patriarcas al patriarcado existente y al machismo existente en unas comunidades que en otras es distinto el machismo que se enmarca en algunas culturas indígenas al machismo que se enmarca en el capitalismo raso de lo que hoy vivimos como sociedades digamos como ciudadanía gracias victoria por ese aporte voy a leer uno de los comentarios que aparecen en el chat para darle la palabra a nuestra conferencista de ni consales para que recoja estas apreciaciones y su punto de vista dice juante lechea que no pudo habilitar el micrófono nos escribe la emancipación de la mujer emancipación femenina liberación femenina o liberación de la mujer es un concepto propio de la historiografía la sociología la antropología y otras ciencias sociales que se refiere al proceso histórico por el cual las mujeres han reivindicado y conseguido en numerosos casos la igualdad legal política profesional social y personal que tradicionalmente se les había negado es decir la emancipación femenina es la historia de cómo las mujeres se liberaron de una gran parte de la opresión que el patriarcado ejercía sobre ellas por su condición de mujeres gracias juante lechea por este comentario a través del chat compañera en gonzález tiene la palabra entonces yamil bueno tranquila compañera lamento mucho pero no la escuché mucho la compañera victoria cordoba sin embargo la parte final que habla del patriarcado si nosotros no podemos desconocer que han habido luchas del feminismo importantes claro y por eso reivindicamos la lucha de la mujer y por eso sacamos reconocemos las diferentes compañeras y lo que nos toque lógico y apoyamos lo que pasa es que hay que tener presente que el patriarcado aparece en la horda de la historia a partir de que aparece la sociedad privada o sea si no hubiera si no hubiera no hubiera si no hubiese propiedad privada si no si no hubiera aparecido la propiedad privada o sea no hubiera habido ese patriarcado hay que recordar que en la edad primitiva todos se trataban de la misma manera y todos se tenían los mismos las mismas funciones y todos inclusive las mujeres en la sociedad primitiva fueron las encargadas de la religión de la cultura de la educación y de una cosa una serie de situaciones que conducían al mejor vivir pues de de la población o de la humanidad pero a partir de que llegó el capitalismo se llegó a o sea la propiedad privada no el capitalismo a partir de la propiedad privada llegó a avasallar con los derechos de las mujeres y hay que tener presente una cosa y es que las mujeres tenemos una habilidad para el desarrollo de la gran mayoría de las actividades tenemos creatividad tenemos una cantidad de cosas que el mismo sistema las ha venido identificando y por eso nos ha puesto la doble función para que ni siquiera nosotros podamos decir vamos a mirar cómo nos organizamos porque las mujeres estamos ocupadas la doble jornada recuerden compañeras que las que trabajamos en una empresa son seis de la mañana en una empresa cuatro o cinco de la tarde estamos en la casa a atender las cosas del hogar y después si nos queda tiempo vamos a hacer lo que podamos para el desarrollo social de esta humanidad y es muy poquito tiempo o sea ellos sí saben cómo nos han sometido ellos nos han por eso en la parte de atrás yo les decía ellos nos han sometido hasta el pensamiento nosotros ese patriarcado ese machismo lo tenemos como una cultura es que desde que nacemos ya a nosotras nos compran los muñecos las joyitas las cositas para jugar son ese tipo a los hombres son los carros los aviones las pistolas para la guerra y nosotras no pero también han habido mujeres que somos capaces de hacer muchísimas cosas pero esa es una cultura es que es que nos lo han impuesto ya viene en el psiquis pero inclusive uno que que está en este medio uno siempre está pendiente de que en la casa al menos que hay arrocito dicho que vamos a aceptar cosas porque esa es como como la responsabilidad que nos ha legado que se nos ha legado en el hogar pero no quiere decir que nosotros no caigamos en cuenta de lo que de quien nos ha impuesto esa situación compañeros y de verdad que nos la colocan es para que no tengamos la posibilidad de informarnos si nosotras las mujeres nos metiéramos en la tarea de organizarnos a nivel nacional hablando nomás de este país nos organizáramos aplicando el principio de democracia teniendo discusiones serias consecuentes y buscando cómo janular un proceso de avanzada que le ponga freno a los apetitos de este sistema tengan plena seguridad compañeros que eso lo haríamos pero es que nos tienen ocupados en otra cosa es contra eso que luchamos pero yo reconozco lógicamente todo el desarrollo que ha hecho el feminismo que desafortunadamente en la última era y pienso yo es cómo nos vienen dividiendo es que el problema es que nos separan de las cosas ya ya por lo menos ya es una cuestión de sexo de género y de cosas así por el estilo de ecofeminismo bueno todo eso es respetable porque nosotros también pensamos en las riquezas naturales pero son cosas que nos van a dividir mucho más en vez de integrarnos yo digo yo tengo mis hijos yo no puedo yo no puedo yo tengo dos hijos hombres tengo un compañero yo no puedo decir voy a luchar contra los hombres porque estoy al lado de ellos y es que es mi deber es que además es nuestro deber mujeres y hombres como un solo puño contra este sistema que es el que nos repite el verdadero enemigo es el sistema compañero perfecto compañera Enid Villamil voy a seguir leyendo algunos comentarios que nos han llegado a través del chat para que la conferencita pues por favor recoja los distintos aportes voy a leer varios por ejemplo nos dice Margarita María Álvarez buenas tardes en las juntas directivas de los sindicatos no se cumple en la ley de cuotas que ellos tanto proclaman inclusive las mujeres son catalogadas como entre comillas débiles atacadas inclusive por sus propios compañeros esto implica que la educación para no estigmatizar a las mujeres debe empezar por casa te voy a dar la palabra frente a este frente a este punto querida Enid entonces para que bueno decirles que llevo 30 casi 30 años en el sindicalismo que he encontrado todos los tropiezos para subir a las direcciones pero que de todas maneras nada es imposible mientras uno tenga un poquito de conciencia por eso considero que la ley de cuotas no necesitamos cumplirla la ley de cuotas tenemos que superarla la ley de cuotas ya existe está en la ley pero nosotros no necesitamos una ley para decir que nosotros vamos a dirigir el movimiento obrero por el camino que le corresponde nosotros lo que necesitamos es que todas tomemos conciencia desde casa desde las mismas organizaciones yo entiendo y lo he visto y por eso lo manifesté en el movimiento obrero hay mucha hay discriminación pero es que en el movimiento obrero no están todos los compañeros consecuentes no hay una conciencia de clase en todos los trabajadores pero toca tener claro que nosotros si tenemos que luchar por eso por formarnos desde la casa es que nosotros tenemos que volvernos autodidactas nosotros tenemos que dedicarnos a investigar a leer a todo ese tema inclusive pero no por la ley de cuotas sino porque haya unidad entre hombres y mujeres contra el sistema eso yo creo que es la tarea que nos corresponde compañera María Álvarez perfecto voy a leer los comentarios de Rosa y de Juan Telechea dice Rosa mientras que en muchas culturas antiguas los hombres parecen haber dominado hay algunas excepciones por ejemplo las mujeres de la cultura nigeriana acá podían casar por su propia cuenta y además podían controlar la distribución de los recursos el antiguo Egipto tenía gobernantes femeninas como por ejemplo Cleopatria eso nos dice Rosa y Juan Telechea nos da otro comentario dice para 1917 las mujeres rusas convocaron para el último domingo de febrero a una huelga bajo el lema pan y paz la respuesta fue el rechazo de la rama política pero a ellas no les importó fue la caída del zar de Rusia y la llegada de un gobierno provisional la que consiguió para las mujeres el derecho al voto y Victoria que había nos había hecho un aporte a través del audio dice pero eso no niega el valor del feminismo y es importante no seguir reproduciendo la naturalización de roles y la necesidad de transformar de desnaturalizar lo naturalizado el asunto es que hay que cuestionar toda desigualdad el sistema se alimenta del patriarcado para mantener la explotación Victoria dice se puede negar el machismo y el patriarcado en la izquierda la lucha por la igualdad se da en todos los planos la lucha para la liberación y por la igualdad se da también en todos los planos es necesario leer la familia la propiedad privada y el estado concluye Victoria compañera Aní tienes la palabra sí me parece que aquí el 17 de octubre no se ganó el derecho al voto sino que se logró el derrocamiento del del zar en la unión soviética o sea esa fue la fecha de la revolución rusa y fue lógicamente apoyada por las mujeres recordemos que que casi equiparamos en un 50% la población ¿no? mujeres y hombres entonces nosotros no podemos dejar a un lado de que los hombres solo van a hacer la revolución o las mujeres solo la vamos a hacer ahí las compañeras pelearon por paz y tierra que fue su consigna y que de todas maneras dio como resultado el cambio social en la unión soviética la desigualdad pues no no depende pues lógicamente que bien lo hemos dicho hace parte como de lo que se nos ha impuesto como cultura pero nosotros vuelvo y le reitero eso nació a partir de que apareció la propiedad privada y entonces como apareció en la propiedad privada desde esos entonces se nos ha venido imponiendo la desigualdad me parece que nosotros en la medida en que logremos unos cambios de sistema es que vamos a lograr la desaparición de esa desigualdad porque porque cuando tengamos la posibilidad porque es que aunque se hable de machismo ese machismo no es del compañero lógicamente que hay acciones machistas hay maltrato y hay muchas cosas pero lo que lo que nos ha impuesto la desigualdad en los salarios no depende de los hombres depende del sistema el tema de las pensiones de que nosotras ganemos menos no depende de los hombres depende del sistema o sea hay muchísimas cosas o sea las más trascendentales son del sistema lo que pasa es que el mismo sistema nos ha puesto a pelear entre nosotros porque necesita dividirnos porque divide y reinarás eso es lo que nos quieren aplicar por eso yo pienso que tenemos que aunque sin desconocer la lucha que se ha dado sin desconocer los grupos por el contrario tenemos que unirnos todos para ver si cambiamos este sistema en una sociedad socialista o comunista nosotros tuviéramos oportunidades diferentes bien lo decía la diapositiva cuando se hablaba de la revolución rusa en los primeros cuatro días de revolución se lograron cambios inimaginables derechos conquistados que no teníamos idea que se ganaran en cinco minutos o sea en cuatro días en una sociedad que hace inversión social no en una sociedad capitalista porque la sociedad capitalista nunca va a acabar nunca va a entregar o sea nunca va a repartir la riqueza ellos solamente van a acumular capital entonces me parece pues que que queda que queda claro desde ese aspecto compañera gracias voy a intentar nuevamente darle la la voz a juan telechea a ver si esta vez nos funciona juan telechea he acabado de desactivar el micrófono no sé si tú quieras desactivar para intervenir adelante juan juan bueno no parece que definitivamente tenemos problemas con el audio de juan sin embargo juan en uno de sus de sus comentarios a través del chat dice al siglo XVIII se le denomina la primera ola del feminismo la segunda ola del feminismo comenzó en el siglo XIX y finalizó a mediados del siglo XX uno de sus objetivos principales fue la reivindicación del derecho al voto llevada a cabo por las sufragistas victoria continúa con la discusión que se había que se había iniciado dice eso no tiene discusión la lucha es de todos la propiedad privada de hecho ha estado más en manos de los hombres la desigualdad que defiende el machismo naturaliza las desigualdades el patriarcado no cambia solo a través de la lucha de clases gracias victoria y juan telechea por estos comentarios a través del chat voy a hacer otros comentarios a través de los que nos han llegado a través del youtube para volverle a dar la palabra a la nuestra conferencista de hoy en mi villamil dice sujei posada que ha estado también activa en el chat dice lastimosamente las mujeres siempre nos han utilizado como bala de cañón para la sociedad cocinando es planchando por eso a salir a luchar mujeres gracias gracias sujei por el comentario a través de youtube y a mauricio castellanos gracias por el saludo que nos hace también a través del canal de youtube live que en este momento está transmitiendo en vivo la conferencia pues yo creo que si no hay más comentarios si no hay más intención de participar entonces doy la palabra a la compañera voy a volver a hacer el intento con juan juan bueno es que voy a volver a hacer el intento a ver si esta vez nos funciona tal vez la tercera es la vencida juan nuevamente he deshabilitado el micrófono intentémoslo nuevamente si no entonces para la próxima si tener un poco de revisar un poco el tema del audio para que puedas participar bueno parece que no sin embargo entonces voy a leer el último comentario de Daniel Andrea Rueda Castro que nos nos comenta lo siguiente a través de nuestro chat el feminismo muy erróneamente se toma como las mujeres en contra de los hombres y se dice que el feminismo actual no es lo que era antes pensaría que ha evolucionado como ha evolucionado la misma sociedad y corresponde a las batallas que hoy en día están librando las mujeres y los hombres es el cuestionamiento de la desigualdad es la indignación por las violencias que aún hacen parte de esta sociedad por otro lado quería también mencionar que en la coyuntura actual hay muchas desigualdades que se han exacerbado el cuidado tanto emocional como físico y tan esencial en una cuarentena muchas veces recae sobre la mujer y es por la naturalización de ciertos roles desiguales esto nos lo comenta Daniel Andrea Rueda Castro y con este comentario pues le doy paso nuevamente a nuestra conferencista Enid Villamil bueno teniendo presente todos los comentarios pienso que solo nos resta compañeros mirar continuar en la formación no solamente en el tema lógico de mujeres sino en cómo vamos a organizarnos para la lucha para lograr la emancipación de la mujer porque la emancipación de la mujer es la emancipación del pueblo nos toca nos corresponde empezar a organizarnos empezar a luchar empezar a coordinar necesitamos la movilización menos y menos o con mayor énfasis más bien para esta coyuntura tan dura donde nos han venido cercenando todos los derechos y donde han venido acabando hasta con la estabilidad de los hogares en el mundo entero yo creo que nos queda el deber de apoyar todas las luchas que vienen de ahora en adelante e impulsar la formación política ideológica de mujeres y hombres de compañeras y compañeros en la búsqueda de un mejor futuro para nuestra descendencia que no podemos continuar aquí distraídos en otras cosas y por el contrario tenemos que mirar a ver cómo nos vamos a organizar y sacar esta lucha adelante compañeros también agradecerle a todos los compañeros que dedicaron su tiempo en esta charla y en esta conferencia y agradecerle a la escuela y agradecerle a la escuela Raúl Eduardo Maecha por la invitación estoy para para cuando me necesiten o también y también permanentemente estoy atendiendo de ustedes gracias compañeros a usted compañera en villamil muchísimas gracias por esta por abordar este importantísimo tema yo sé que quedan digamos que muchas cosas por decir el tiempo desafortunadamente no nos da para hacer una discusión mayor sin embargo pues a través de la escuela seguiremos abriendo escenarios y espacios para poder cualificar y alimentar esta discusión también con los aportes de ustedes a todos ustedes muchísimas gracias por supuesto Juan Telechea que puede también hacer sus aportes nosotros vamos a habilitar todas nuestras redes sociales y todos nuestros canales de comunicación para seguir precisamente en contacto con ustedes voy a compartir a través del chat también el correo electrónico donde nos pueden hacer llegar también todas sus inquietudes todos sus aportes y todas sus propuestas porque no para nuevos escenarios de conferencias y discusiones para nosotros como Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha de vital importancia todas las inquietudes y todos los aportes también que ustedes desde sus trabajos individuales y colectivos puedan hacerle a este escenario de formación desde el equipo de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha agradecerles tanto a la conferencista como a los participantes y recordarles que ya mañana perdón en el pasado mañana el lunes y martes abril 27 y 28 vamos a tener ya la última conferencia de este primer ciclo de conferencias y vamos con reforma laboral mayor flexibilización arrasamiento del salario mínimo y de los costos extrasalariales esta estará a cargo de la profesora Carolina Torres Lozano entonces para que sigamos entonces dándole a este escenario mayor participación y mayor cualificación muchísimas gracias a todos entonces nos vemos en la próxima en la próxima sesión bueno no siendo más entonces muchas gracias no olviden también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y a través del resto de nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo las diapositivas y todo el trabajo que ha hecho nuestro equipo de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz domingo Gracias hasta luego Gracias 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 Gracias